Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Amores tóxicos, relaciones tóxicas, carencias, problemas de autoestima que se manifiestan en la relación. Rodrigo, él tiene el poder de hacerme sentir mal. Entonces tú, que crees eso, que estás programada como mujer para creer que tu hombre, o tu pareja, o tu novio, o tu amante, tiene el poder de hacerte sentir mal, tú le estás cediendo tu poder, tú estás creando el poder de la otra persona. Nadie te puede hacer sentir mal si tú no lo permites. Si alguien te hace sentir mal y tú dices, la persona tiene el poder de hacerme sentir mal, es que el poder se lo diste tú. Y eso pasa porque hay problemas serios de autoestima, problemas en cuanto a heridas emocionales del pasado, mucho miedo a no ser amada, a no ser valorada. Y este hombre que tienes ahora, con el que tienes una relación muy tóxica, algo tóxica, o quizás sucede esto, ¿no? Nada más, y se puede solucionar. Pero tú tienes miedo de perderlo. Entonces el miedo te hace aceptar cualquier condición que te proponga este hombre. Si tú haces algo distinto a lo que quiere este hombre, este hombre te va a hacer sentir mal como una forma de manipularte y de dominarte. Y de que tú hagas lo que él quiere. ¿Y por qué, Rodrigo, si me ama, actuaría así? Porque no todos amamos en el mismo nivel vibratorio. Esa forma de amar de este hombre tiene mucha manipulación. Mucho chantaje. Si tú no piensas como yo, entonces te voy a hacer sentir mal. Entonces a ti te va a bajar la autoestima. Tú vas a creer que el poder lo tengo yo, pero en realidad tú me has dado el poder de hacerte sentir mal. Y con eso te voy a chantajear, te voy a manipular, y tú vas a decir y a hacer y actuar en la pareja como yo quiero. Eso es ego. Eso es egoísmo. Eso es ser muy limitado, muy manipulador. Entonces ese amor tiene mucha de la energía de la manipulación. Y los dos están en un mismo nivel energético. Uno manipula y otro acepta la manipulación. Están en un nivel energético donde se requiere sanar. Porque si a esta relación de amor hay amor, hay conexión. Pero le suceden algunas cosas que están intoxicando la relación y están transformándola en una relación de muy baja vibración, o algo tóxica o muy tóxica. Bueno, hay que intentar hacer algo por resolverlo. Y para eso hay que enfrentar los propios miedos. Y no el miedo te va a hacer que vos aceptes cualquier condición que te propongan. Entonces te va a manipular, entonces va a tener el poder la otra persona porque vos se lo das. Porque no te estás amando, porque no te estás valorando. Uno es manipulador porque aprendió a ser manipulador, o a veces manipuladora, ¿no? Porque a veces es la mujer la que manipula. Entonces está esa programación tóxica que hay que diluir si uno quiere ser feliz con una persona. No hay que manipular, no hay que hacer sentir culpable a la persona. Tú haces sentir culpable a la persona, le bajas la autoestima. Pero ¿cómo tú puedes amar a alguien y bajarle la autoestima? Es algo que no es razonable. Pero las personas aprenden a actuar así. Y el que es manipulable todo el tiempo, que le cede el poder al otro, que dice, este hombre tiene el poder de hacerme sentir mal porque tú se lo das, porque tú no estás poniendo el poder en ti, porque tú no te estás amando, porque tú no te estás validando como mujer. Y estas son cuestiones claves en la magia, en la transmutación, en el trabajo energético. Yo quiero tener una relación saludable. ¿Qué ritual hago si me pasa esto? Primero, empoderarte. Hay que reducir el poder del miedo. Hay que reducir el poder de manipulación que tiene esa persona sobre ti. Porque la persona dice que tú, de pronto, que no le gustas, que no lo calientas, y que nadie te va a querer o te dice cosas feas, y entonces tu energía va a caer. Entonces, ¿qué trabajo mágico querés hacer si tu energía depende de que este hombre te diga blanco o negro? ¿Te dice algo feo? Se va para abajo tu energía, tus emociones, te aplastas. Entonces, hay que trabajar esto. No se trata solo de rituales. Hay que trabajar esto. Porque estamos empoderando, estamos dándole nuestro poder a personas tóxicas, chantajistas, manipuladores, manipuladoras. Hace un tiempo apareció una mujer que lo tenía el marido con el siguiente chantaje. Si tú me dejas, yo me mato. Se lo hizo una vez, dos veces, tres veces, hasta que el marido se cansó. En vez de intentar arreglar la relación de manera saludable, si todavía se puede, si tú acudes a un chantaje, un día, un día te sale bien, dos días bien, tres días bien, al cuarto día ya no. La persona te manda al carajo. Bueno, matate. No puedo creer que me haya dicho eso. Es que no es la forma de solucionar problemas de pareja. Y si la persona te ama más, no te ama más, por más que tú la amenaces, que te matas, no vas a solucionar nada. Vas a estar peor cada vez en la vida. Entonces, hay que trabajar en uno. ¿Qué magia tengo que hacerle a mi ex marido que lo vengo chantajeando con que me mato, Rodrigo? Cambie su energía, cambie usted, deje de chantajear. Y aceptemos las cosas como son. Si su marido no la ama más, no va a volver más punto. Pero usted tiene una vida por delante. Si su marido la ama, esta no es la forma de conseguir que la relación se sane. La va a joder cada vez más. Porque no se puede estar amenazando con que uno se mata si tú no haces lo que yo quiero. Eso es completamente tóxico. Entonces hay que curar la mente tóxica, la energía tóxica que usted está teniendo. Espero que quede claro el sentido del video mío.